Decíamos que al final eso era un tema de, visto lo que pasó, lo que se ha evidenciado en videos, todo lo que se resaltó de este proceso, lo que nos dice es que el gobierno, para lograr este resumen, lo que ha hecho es enfermar más la democracia. Y la conclusión de hoy en el Comité Político es, somos la segunda fuerza, somos la oposición real en la República Dominicana y, lo decimos con toda claridad, sin desmayo, sin desmayo, hasta mayo, sin desmayo, hasta mayo, Abel Martínez, presidente. ¿Y cuáles son las decisiones que tomarán respecto a los resultados? Estamos convocando, estamos convocando para mañana. Hoy se convocó el Comité Político, ahora nos vamos a reunir mañana, a una hora todavía no precisada. ¿Para tomar decisiones? Para definir rumbos, para definir rumbos de manera clara y meridiana, a trabajar por el Partido de la Liberación Dominicana y saludar, felicitar a todos los compañeros, compañeras, que con Gallardía, con Gallardía, operaron, trabajaron por sus candidaturas y por el Partido de la Liberación Dominicana. Nuestro respeto, nuestra admiración sentida para todos ustedes, para todas. Muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias por demostrar su peleleísmo. Charly, ¿qué van a hacer con la decisión de Ventura Camejo, que decidió retirarse de sus cargos? Yo no puedo opinar sobre eso porque yo de manera oficial no tengo absolutamente nada. Y regularmente cuando nos referimos a casos eventualmente similares, lo hacemos porque tenemos una comunicación oficial y en nuestra calidad de Secretario General no la hemos recibido. ¿Pero van a tocar el tema ya en las próximas reuniones? Vamos a ver qué hay en la Secretaría General en todos los casos, o qué hay en la Presidencia. Marioti, algunos dirigentes... Muchísimas gracias.